La Coordinación Nacional de Literatura, C.N.L.I.G.N. del Instituto Nacional de Bellas Artes iniciará el 2019 con cinco semanas de poesía. Durante los primeros dos meses del año tiene programada una celebración en la que se incluirá un ciclo de lecturas y charlas en torno a las diferentes manifestaciones que tiene el género en la literatura mexicana, las cuales contarán con la participación de poetas con trayectoria. Las actividades se desarrollarán en el Palacio de Bellas Artes, la Cineteca Nacional y el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. En este último tendrán lugar cuatro de ellas. La primera, leamos poemas de Juan Gelman, es un maratón de lectura planificado a cinco años del fallecimiento del poeta argentino, autor de notables libros. Como el juego en que andamos o cólera buey, los lectores interesados podrán acudir y leer su poema favorito el martes 15 de enero a las 7 de la tarde horas. El martes 22 a las 7 de la tarde horas se llevará la segunda, el recital poético y presentación editorial donde nace el oxígeno. Antología del Festival Oxígeno Bacalar. Contará con la participación de Sergio Briceño, Carla Faesler, Jeremías Marquines, León Plascencia Añol, Ricardo Yañez y Daniel Tellez, bajo la moderación de Mariana Rediaga. No, me preguntes cómo pasa el tiempo. José Emilio Pacheco a cinco años de su fallecimiento será la mesa con la que continuarán las actividades. Revisará la singularidad y vigencia de una obra de gran vitalidad poética y el asombro filosófico. Ante lo cotidiano, participarán Hernán Bravo Varela y Ana Mari Gomis el jueves 24 a las 7 de la tarde horas. Lo periférico a pasado al centro es el lema de ediciones periféricas, joven editorial que arriesga a favor de jóvenes autores de México y Latinoamérica. La última actividad en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia girará en torno a su poesía en una charla donde se hablará de papeles de Mira Indela y del escritor Luis Bugarini y se venden niños dios de Ernesto Reyes. Será el miércoles 30 a las 7 de la tarde horas y contará con la moderación de Armando Mixcoac. En reconocimiento a su aportación a la poesía mexicana, la destacada y consolidada poeta Dolores Castro recibirá un homenaje el domingo 20 de enero a las 12 del mediodía horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Estará acompañada de colegas y amigos que leerán parte de su obra literaria en el marco de este ciclo. Parte importante de esta celebración recaerá en el ciclo charlas de cine y literatura realizado en colaboración con la Cineteca Nacional. En él se abordarán obras cinematográficas que han puesto a la poesía en un lugar protagónico, como Nostalgia, 1983, dirigida por Andrei Tarkovsky, Orfeo. 1950, por Jim Cocteau, El amor de mi vida, 2009, por Jane Campion, y Patterson, 2016, por Jimmy Armus. ¡Suscríbete!